Entonces esto comenzó como un hobby hasta que se convirtió en un negocio de tiempo completo para mí. Cada vez he ido un poco mejor, he aprendido un poco más, he pasado un poco más al siguiente nivel, y este es sin duda el siguiente nivel. Hola, soy John Ventana. Esta es mi casa contenedor. Ven a echar un vistazo. Bienvenidos al interior de la pequeña casa y esta es la cocina. He construido toda esta casa según unas especificaciones, no según un presupuesto. Lo construí para mí y lo construí para todo lo que quería que fuera y realmente pensé en cada detalle. Así que tengo increíbles encimeras coreanas. Solo todo este espacio para cocinar, espacio para preparar. Me he tomado muchas molestias para asegurarme de que todo mi flujo de trabajo funcione. Asombroso. Bastante satisfecho con cómo funcionó todo. Entonces, los muchachos que hicieron mi cocina fueron muy serviciales y me pusieron mis pequeños salvamanteles dentro de la mesa, que simplemente limpian las líneas. Me gusta mucho el detalle que han puesto en esto. Me ayudaron a colocar mi mesa de trabajo en las ventanas. Fueron detalles realmente difíciles de conseguir, pero valieron la pena. Puse un lavavajillas. No lo uso muy a menudo, pero es un placer agradable. Cuando tengo visitas, todo se pone allí con demasiada facilidad. En cuanto al almacenamiento, solo quería obtener el máximo beneficio. He ido con cajones donde puedo. Funcionan de maravilla. Mucho espacio de almacenamiento. No tengo demasiadas cosas pero tengo mucho espacio para todo lo que tengo. Luego tengo mi despensa grande, así que tengo mucho espacio. Ahí es donde guardo mi microondas. Todo está atado para que no tenga que mirar mi desorden en mi horno. Aquí también me dejé llevar bastante. Tengo una placa de inducción. Yo he optado por un horno pirolítico, protector contra salpicaduras de verano, otro, otro capricho. Este es un nuevo producto. Un CM. Es como una superficie impresa de aluminio. Estaba buscando algo que fuera súper fácil de limpiar, pero realmente me gusta ese estilo de pátina oxidada. No quería poner azulejos como hace mucha gente, solo cómo limpiarlos azulejos. Realmente se necesitan 30 segundos para limpiarlo. Es solo a prueba de té. Es a prueba de salpicaduras. Así que fue un buen hallazgo para mí. Aquí, al otro lado de la cocina, tengo un poco más de espacio para preparar. Mi café Jane. Me encanta mi cafetera. Esto se usa mucho y mi nueva incorporación a la cocina es mi freidora. Me ha llevado bastante tiempo conseguir uno de estos. He cambiado un poco las reglas del juego. Ha sido tomado de mi horno. Si voy a ser completamente honesto, de hecho compré el refrigerador y diseñé la cocina alrededor del refrigerador para que encaje perfectamente. Muchos frigoríficos se abren con bisagras y es necesario crear una forma realmente complicada de abrir el frigorífico. Este frigorífico simplemente se abre y se abre completamente sobre la puerta. Así que logré calcular todas las dimensiones de la cocina para trabajar desde este punto de bisagra. Esa es la cantidad de detalles que he pensado que he puesto en todo este asunto. Mi lavadora, lavadora europea de carga frontal, súper ordenada, súper fácil. Y luego yo fui mi barra de desayuno. A veces esta es mi oficina. A veces es donde estás. Tengo una gran vista cuando hago mi trabajo de oficina. Cualquier cosa que esté haciendo aquí puedo sentarme para la gente de aquí, pero generalmente solo para nosotros. Así que puse un par de cajones extra aquí debajo. Los hice a medida. Estos son simplemente contenedores de plástico bastante estándar que puedo comprar en una ferretería local, pero tenía estos estantes bajo encimera de acero inoxidable hechos especialmente para que estén todos cortados con láser y doblados según mis especificaciones. Solo almacenamiento adicional escondido para que no estorbe. Sí, bastante útil. Bien, ahora estamos en el baño. Quería asegurarme de tener un baño grande con un inodoro grande y una ducha grande. Entonces tengo una ducha extra grande. Tengo un gran tocador, hecho a medida. Todo esto lo diseñó a medida. Quería un lavabo de tamaño completo, así que no necesitaba un tocador de gran profundidad, como sucede en muchas casas pequeñas. ¿Por qué utiliza sanitarios de compostaje o varios tipos de sanitarios? No quería hacer eso. Solo quería tener un inodoro normal, que fuera un inodoro con cisterna normal. Aquí tenemos un sistema séptico completo que hemos unido a otra casa que está a unos cientos de metros de distancia. Todo tiene especificaciones bastante altas. Tengo califa de gas con agua caliente en la pared. Afuera aquí estamos conectados a la red eléctrica. Técnicamente, esta es una casa pequeña, pero también es una casa con todas las regulaciones municipales, con todos los suministros regulares de energía y agua. Tenemos un manantial del que tomamos agua desde solo un par de cientos de metros de distancia. Viene de las montañas de Pisa y tenemos mucha suerte con el agua que tenemos, que se bombea desde un panel solar hasta un tanque de 10 y luego de regreso a la casa. Pero no hay nada que deba hacer. Abro el grifo, sale agua. Empecé a construir algunas oficinas para algunos clientes y luego apareció alguien más. Entonces, ¿cómo puedes sacar la casa de esto? Y pensé, sí, sería mejor que tuviera algo de esto y a mitad de camino alguien me lo compró. Entonces construí una casa mejor y luego alguien me la compró y luego alguien hizo un pedido y luego hice otra y 7 años después estoy viviendo en la mejor que he construido hasta ahora. Cada vez he ido un poco mejor, he aprendido un poco más, he ido un poco más a este nivel y este es sin duda el siguiente nivel. Es un contenedor de envío de 40 pies con algunas extensiones. Entonces, un contenedor de envío normal de 40 pies tendría 28 metros cuadrados y estos son 35 metros cuadrados en total, con esas salidas adicionales. Entonces, el costo de la construcción, incluido el cable blanco y los muebles en su interior, es de 245 mil dólares neozelandeses. Ahora, de nuevo en la sala de estar, me tomé muchas molestias para pensar en cómo quería que funcionara el diseño de este lugar. Así que aquí tomé mi contenedor de envío habitual y empujé las paredes un metro y medio y funciona muy bien. Entonces, todo mi sofá, mis cajones, mis enormes parlantes de piso, básicamente están todos fuera del espacio de un contenedor de envío normal, lo que me brinda todo el espacio en el medio para vivir. Entonces, para que dos personas compartan este espacio, no voy a comprometer nada. También quería tener tanta luz a la altura de la cabeza en este espacio. Por eso tengo tanto vidrio aquí. Solo una ventana enmarcada sin abridores en mi ventana grande. Tengo una gran vista ahí fuera. Estoy bendecido con viñedos a mi alrededor y naturaleza. A veces hay algunos caballos aquí y es bastante lindo. A todos me gusta el acero en bruto y la pátina. Entonces, esta es mi oficina. Es mi mesa de comedor. Es muy pesado. No se mueve muy a menudo la puerta para gatos. Así que me tomé muchas molestias para calcular que todo esto encajara dentro de las costillas. En realidad, es bastante complicado soldarlo todo, impermeabilizarlo y sellarlo. Pero a este chico le encanta y a su hermano le dan mucho uso y está lo suficientemente lejos del dormitorio como para que no tenga que escucharlo por la noche. E incluso llevé la plataforma afuera para que pudieran entrar fácilmente. Así que decidí no poner una estufa de leña. Opté por una bomba de calor, puedo ponerla en un temporizador y puedo controlarla desde mi teléfono. Está todo controlado termostáticamente. Así que durante todo el invierno lo tengo encendido por la mañana a tal o cual hora. Apagar a tal o cual hora. Se enciende antes de llegar a casa. Pero también en el verano, cuando hace calor, tengo algo para enfriar el lugar de mi televisor. Todo el cableado de mi televisor desapareció en la pared. Tengo todas las cosas que compré mi enrutador y mi esposa en la parte superior del armario de mi dormitorio. HDMI son cables ERECEA, cables Ethernet, todo escondido dentro de las paredes. Bien, ahora estamos en mi habitación. Tengo mucho espacio aquí. Tengo otro empujador en este lado de la habitación y tengo otro empujador en este lado de la habitación. Lo que quería que se sintiera dentro de la habitación es la simetría. Así que aquí tengo una cama tamaño queen y tengo poco más de un metro en ese lado de la cama y poco más de un metro en este lado de la cama. Así que tengo mucho espacio para entrar y salir de mi cama. Mis mesitas de noche las hice yo mismo. Son de acero cortado con láser y plegado. Mi cama tamaño queen. Yo también hice esto. Todo esto está hecho a mano, soldado con tig y recubierto de polvo en mi guardarropa. Un gran capricho cuesta mucho dinero, pero tengo mucho espacio de almacenamiento o puertas que se cierran suavemente. Y nuevamente, quería usar la pared llena de espejos para que el espacio pareciera más grande. Algunos grandes diseñadores de interiores vinieron y me ayudaron con colores y diseños. La señora que me ayudó con mis cortinas. Logramos que este riel de cortina llegara hasta atrás y doblara la esquina para que cuando abriera las cortinas, tuviera una puerta completa que pudiera ver. Eso fue realmente genial y me dio mucho más espacio dentro del lugar. Este es un hogar permanente para mí. Es lo suficientemente grande para dos personas. Si hubiera una familia obviamente no sería una casa de cuatro habitaciones, pero para mí y para alguien más es perfecta. Tiene todo lo que necesito. He pensado mucho en todo el flujo de trabajo y en todo el espacio de cómo funciona este espacio. No tengo ninguna razón para necesitar una casa más grande. Es energéticamente eficiente. Es súper compacto. Ya no hago mucho desorden porque no tengo espacio para ello a menos que vaya al cobertizo. Entonces sí, es prácticamente perfecto. Mi rancho deslizante como los llamamos en Nueva Zelanda. Quería usar solo dos paneles grandes de vidrio para tener solo un riel de aluminio en el medio. También lo tengo alineado con la publicación. Está al otro lado de mi terraza, de modo que cuando estoy sentado en mi sofá, la línea de mi ventana se alinea con la línea del poste de mi terraza para que mi vista esté completamente tranquila. Este es el nivel de pensamiento que he puesto al diseñar todo este lugar, incluido este mi espacio para sentarse al aire libre. Soy una terraza, solo tengo un poco de sombra del sol y también cuando llueve, todavía puedo sentarme afuera. Así que he duplicado mi espacio vital. Esencialmente, esta cita fraudulenta, Alex, tiene tres capas de impermeabilización allí dentro. De hecho, hay extensiones en el marco de aluminio de una empresa local de ventanas de aluminio que me ayudó con ellas. Se marcarán con un marco especial y se soldarán completamente desde el interior y se sellarán desde el exterior y luego se pintarán. Parece que vino de la fábrica a un ingeniero. Él entenderá que la persona promedio tiene mucho que ver con esto. Se ve muy bien y es muy fácil de limpiar. Entonces, esto comenzó como un pasatiempo y solo un trabajo a tiempo parcial en la oficina de construcción, que tiene varios otros edificios, hasta que se convirtió en un negocio de tiempo completo para mí. Ahora he llegado a la etapa en la que quiero pasar al siguiente nivel con esto. Esta es definitivamente una solución para esta enorme crisis inmobiliaria que atraviesa el mundo entero en este momento. Y lo que he decidido que quiero hacer ahora es, en lugar de construir estas casas y venderlas a pequeña escala en Nueva Zelanda, quiero venderlas, quiero ver estas casas construidas en todo el mundo, en Estados Unidos y Sudamérica y Europa. Si quieren aprender a construir lo que yo he aprendido, cómo construir y ahorrar los 7 años de intentar resolverlo todo porque es bastante complicado, entonces quiero ayudarlos a construir sus casas. Así que ahora tengo un sitio web configurado en el que puedes comprar planos. Si necesitas hacer algunas preguntas técnicas, haré que mis servicios de consultoría estén disponibles de forma comestible. Así que puedo decirte que puedes mencionarme, puedes acercarme. Entonces, mi sitio web donde los planes disponibles pueden contactarme es solo window.coder y Z o Windows Tiny House Factory. Habrá un enlace debajo de este video. También habrá enlaces a canales de YouTube y a todos mis canales de redes sociales a continuación y puedes contactarme en cualquiera de ellos. Así que gracias por mirar. Espero que te haya gustado mi casa y si quieres tener una casa igual, me encantó compartir contigo cómo construirla. Si.